La vida es una tómbola, tón, 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 bola La vida es una tómbola, tón, 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 bola De luz y de color, de luz y de color Porque Adolfo, oficialmente señorita, sigo siendo yo Joder con la narcolecia, que me quedo frita en cualquier esquina, coño Satisfied, I don't need you I've got to break free God knows God knows I want to break free